Toma chupete, impórtate que aprieten Ya le voy a bailar el jipete en cuatro planetas Cause I know this, cause I know this Ando arriba la cola, ando arriba el guete Ay, soy yo, no quiero hablar contigo Soy un hijo de puta Felicítenme, ¿por qué, amigo? No sé, pero te felicito Gracias, porque si ella va a vivir a tu casa Yo me voy a vivir con culoche, culoche Ay, está muy bien, las puertas de mi casa están abiertas para vos Y para todo el tendal que deja la locura de tu mamá, mi amor Tarados que gustan de ella Pero, padre, en esa chica tiene que brincar Es la primer chorra que hay en este colegio Mira, nena, Marisa me dio una chorra, ¿suchaste? Y hoy, voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré En unisoria con tu cuerpo Si me pegó atrás, me dice dámelo Me lo sacó de la boca pa fumárselo Sabe que ahora no vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder ¡Sé que los tienes! ¡Sai de acá! ¡Esto es entre mi hijo y yo! Ay, ¿está bien? Ay, está temblando, Pablo Eh, vos, trompita, callate y seguimos en las orejas En cuanto a ustedes, prefiero estar entre vedettes Que se ganan la vida laburando No entre corruptos Que meten en cana a un tipo Y no saben si es culpable o si robó para comer I never really knew that she could dance like this I'm gonna work harder I'm a survivor I'm not forgiven I'm not gonna stop I'm gonna work harder I'm a survivor I'm gonna make it I'm a survivor He wants surviving I'm a survivor 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 ¡Gracias!